El director del Hospital General IMSS Bienestar de Taxco, Juan Vega Arredondo, pidió a la Secretaría de Salud Estatal que el nosocomio se convierta en el Centro Regional de Cirugías de Cataratas para la Región Norte. Expresó que es necesario que se tenga este tipo de centro para poder servir a la población y sobre todo a las personas más vulnerables que requieran de una intervención. Indicó que uno de los factores imprescindibles para prevenir la ceguera es la detección temprana y el tratamiento oportuno entre los pacientes. Por eso pidió a la Secretaría de Salud Estatal que el hospital sea también centro regional de cirugía de cataratas. Tiene que ser un centro regional de operación continua de cataratas. Informarle que hay una lista grande todavía de pacientes que se deben de operar. Ojalá y que podamos gestionar y que se hagan dos o tres campañas al año en este hospital. Sostuvo que la petición la ha hecho constantemente porque se busca que las personas de escasos recursos económicos tengan la oportunidad de ser intervenidos para retirar las cataratas y con eso una mejor calidad de vida. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.